Iniciamos una nueva semana en el Centro Deportivo Azul. A continuación, las mejores imágenes. El pasado domingo fuimos hasta el Estadio Monumental para disputar un nuevo Superclásico. Lamentablemente no pudimos aprovechar nuestras opciones e igualamos sin goles ante Colocolo, alcanzando 41 puntos en la tabla. Hola Matías, mis sensaciones fue mi primer Clásico, fueron muy buenas. Quería defender esta camiseta en un Clásico, tratar de hacerlo lo mejor posible. Me quedé con gusto a poco, creo que nos merecíamos algo más, para nosotros y para ustedes. Así que tengo ese bichito todavía, espero que el próximo año lo podamos ganar allá y celebrarlo todos juntos y terminar con esta mala racha que tenemos. Te mando un abrazo, gracias por tu programa. En tanto, en el fútbol femenino, la delantera, Catalina Carrillo, nos comentó acerca de la actualidad del primer equipo. ¿Quiénes se preparan para el partido por el Cupo de Chile 2 a Copa Libertadores? Estuvimos de vacaciones, tuvimos un poquito de pausa, pero ahora, nada, felices de volver, más con el objetivo que tenemos, el desafío súper grande, así que creo que estamos todas felices y remando para el mismo lado, que creo que es lo importante. Así que, nada, felices de poder estar entrenando, de tocar la pelotita otra vez, así que, a entrenarnos algo. Porque tú te pones con el apoyo y el grito de gol, Tarjeta Líder BSI se pone con el 20% de descuento en la tienda oficial del Club Universidad de Chile. Tarjeta Líder BSI, por ti, todo. Uno de los hitos importantes de esta semana fue la firma de un convenio con la Casa de Estudio de la Universidad de Chile, que nos permite consolidar nuestro vínculo y contar con una colaboración constante entre ambas instituciones. Estamos muy contentos con la firma de este memorándum de entendimiento entre la Casa de Estudio y el Club de Fútbol de la Universidad de Chile, donde podemos plasmar una relación que tenemos hace muchos años y que podemos hacerla explícita a través de este convenio. Ya con la mente puesta en el encuentro contra Deportes Iquique, el defensor Luis Casanova habló con la prensa y señaló que el objetivo del equipo es sumar de a tres. Yo siento que de ahora en adelante nos quedan solos finales, hay que sacar la mayor cantidad de puntos y te va a dar la chance para ya sea subir la ponderada y pelear con un cupo o una copa internacional. Recuerden, mañana a las 19.15, por la fecha pendiente del campeonato Plan Vital, enfrentamos en el Estadio Nacional a Deportes Iquique. Nos vemos la próxima semana en un nuevo 7%. ¡Gracias!